A todo ritmo peru punto com Bailan tú alegre y te conoces, cantan tú alegre y yo de ti me enamoré Así, así, perdí mi corazón y ahora así no dejo de pensar en ti Bailan tú alegre y te conoces, cantan tú alegre y yo de ti me enamoré Bailan tú alegre y te conoces, cantan tú alegre y yo de ti me enamoré Así, así, perdí mi corazón y ahora así no dejo de pensar en ti Así, así, perdí mi corazón y ahora así no dejo de pensar en ti No puedo, mi amor, no puedo dejar de pensar en ti Así, así, perdí mi corazón y ahora así no dejo de pensar en ti Así, así, perdí mi corazón y ahora así no dejo de pensar en ti Baila, 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 baila guapirita, baila Salta, salta, salta guapirita, salta ¡Hey! ¡Hey! Alberto Manuel daño Y ambas producciones ¡Hey! En las manos de Nilo Producciones ¡Hey! José Leo Aiken Producciones Jorge Pérez, salud hermano, ya no sufra más La simpática ama, hola, mi agente de yiquino Bailando alegre de ti te conocí, cantando alegre de ti me enamoré Bailando alegre de ti te conocí, cantando alegre de ti me enamoré Así, así, perdí mi corazón y ahora así no dejo de pensar en ti Así, así, perdí mi corazón y ahora así no dejo de pensar en ti Mira producciones Bailando Mi amigo Ángel, aquí estamos unidos Poco a poco seguimos avanzando ¡Ajá! 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 ¡Ajá!